...hablar con ellas en día, sabemos que está viajando a Buenos Aires constantemente y bueno, trae novedades y noticias y especialmente tiene que ver con trabajo y empleo aquí en la provincia de San Juan que nos preguntaban los empleados de hoy qué va a pasar con las estaciones de TIC y desde la Cámara nosotros queremos que nos contes un poco las informaciones o el análisis que estás haciendo Analia, buen día para Radio La Red Buenos días, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal, cómo estás? Bien, mirad, bueno, contestando un poquito acá lo que me preguntaba Fabiana la verdad que la situación para hoy es compleja compleja para la compañía en la que hace ya más de 20 días ha desabastecido sus estaciones de servicio no tiene producto alguno así que bueno, inclusive después hizo un comunicado donde liberó las estaciones para que pudieran comprar en otras compañías situación que es bastante perjudicial para la estación de servicio porque bueno, es sabido que una estación depende de su bandera y si hay que comprar a otra marca obviamente es asumir mayores costos así que bueno, ha sido bastante difícil estos días para cada una de las situaciones de las estaciones de Israel los que a la vez han actuado muy responsablemente como siempre la destaco en este sector donde no han ni suspendido su personal ni le han trasladado el problema al personal realmente ni se ha hablado de esto han actuado con la responsabilidad de ser empresarios que salir a generar y a solucionar su problema y no trasladarse al empleado Ajá Un saludo, Analia, ahí le pasamos el auricular Sergio, si le querés hacer alguna consulta Sí ¿Ustedes? ¿Me escuchás, Analia? Sí, te escucho, te escucho Bueno, es una situación compleja creo que hay, no sé la cantidad de estaciones hoy que hay en la provincia pero evidentemente la FIPA le exigirle tal y como le exige a cualquier otro contribuyente que cumpla con las obligaciones fiscales la empresa estaría al borde de la quiebra ¿no? Es una de estas empresas que uno sabe que se vacían a propósito porque los empresarios quedan ricos y las empresas quedan quebradas ¿no? ¿Cuál es la...? Yo creo que sea la situación porque no se trata de un empresario inescrupuloso Claro y no tener condivencia con quien por parte del Estado ha apoyado esto Claro La verdad que no lo vamos a politizar pero bueno Pero que es así Es así Es la verdad Es la verdad Ha sido compleja la situación La verdad que se ha llevado a apuesta toda una empresa una petrolera entera creo que hoy día la deuda es más grande que el valor de sus activos Imagínate que se que sumarle la indemnización de todas las estaciones de servicio porque ha dejado a todas las estaciones sin producto y el contrato es claro Seguro Si no responde una fuerza mayor que como a ver Fuerza mayor sería situaciones de desabastecimiento generalizado como ha habido en alguna oportunidad No dejo de agradecer que haya sido en este momento que hay sobreproductos y que hemos podido salir a solucionar y seguir vendiendo otras cosas más allá de eso ¿Cómo lo solucione? Hoy la ha incumplido sus contratos y sus obligaciones pero con cabezas de energía ¿Cuál es la situación entonces en San Juan? ¿Cuál es la posibilidad de tu empresa? Es decir ¿Estás evaluando dejar la marca? ¿Te podés pasar a otra marca? ¿Y cuál es? ¿Qué te exigen digamos en otras marcas como para este cambiar la bandera? Sí, por supuesto cada estación va a buscar darle continuidad verá hay dos situaciones uno es aquellos que tenían otras petroleras donde hay dos estaciones oídas en la provincia bueno la mitad tenían otras petroleras así que se están abasteciendo de su alternativa digamos en el caso de la mía por ejemplo que no tenía otra he tenido que salir a hablar a nuevas petroleras y armar nuevos contratos y por supuesto asumir todo lo que eso significa porque eso significa tener camiones parados tener que algún colega amigo que gracias a Dios me pidió el combustible a través de su boca y eso me ha permitido seguir vendiendo hasta poder dar de alta cuenta y habilitaciones porque nosotros no vendemos vellenitas vendemos combustible que es lleno de burocracia para poder entrar a una planta y cuestiones de seguridad que obviamente hay que cumplir y en tu caso como para anticipar a los vecinos de Concepción tu bomba es la que está al lado al ladito para que la gente lo entienda de la cancha de San Martín es decir tenés un mercado importante de chimbas de Concepción de Capital de la gente que va para allá y que entra al centro estás más cerca de arreglar con quién o todavía no has empezado las gestiones no, no, no por supuesto que sí inclusive yo ya lo que hice fue cumplir todos los pasos para desvincularme legalmente como corresponde y mi gestión no las he empezado con Yel con quien ha sido muy bien recibida así que estoy pronta a concretar mi relación contractual con la Yel bueno actualmente estoy veniendo combustible a ser perfecto dale un beso máxima de mi parte si seguro este bueno vos sos otra reina del combustible otra obviamente ah bueno ahí ya mejoraste si mira este se siguen cerrando estaciones en el país sigue sigue en crisis el sector de la venta de combustibles o más o menos está habilitado está digo estabilizado mira si bien hay una parte que está estabilizada que es lo que te comentaba que hay producto esa sería la parte buena siempre por supuesto en una lucha muy grande de lograr dos cosas una es mejorar nuestra rentabilidad que por ejemplo contingencias como estas que ha tenido Yel como tiene ahora con Oil no son no son posibles soportarlas son demasiado grandes los costos para afrontar ante las contingencias y eso muestra realmente que tiene un problema de rentabilidad del sector y lo otro es que estamos obligando por poder lograr nuestro proyecto de la ley de comercialización con lo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo desde Secha que es la confederación de todas las cámaras del país vamos a tener el 20 la visita de este organismo donde hemos propuesto también muy bien recibidos por la provincia de la que estoy muy agradecida que nos vamos a llevar a Barrial va a sesionar Secha en Barrial así que van a estar arriba de la provincia el 19 de abril y bueno y justamente lo que voy a buscar es que de verdad puedan hablar con quienes están a cargo del del de la Comisión de Energía tanto el diputado y el senador que es el diputado José Luis Joja y el senador Rubén Añez para que justamente hablen del proyecto que es algo que es muy necesario y que va a solucionar muchos problemas para nuestro sector y cuál sería la verdad que tener dos tan juaninos ahí es un doble medio cuál sería el proyecto en sí concretamente el proyecto básicamente apunta a que quien produce el combustible no refine quien refine no comercializa quien comercializa no vende concretamente es competir distintos actores de un mismo sector estaciones de servicio entre estaciones y petroleras entre petroleras es injusto que una estación de servicio tenga que competir con una petroleras nos encontramos en notorias situaciones desventajosas ¿cómo lo dejamos ahí al automóvil club argentino por ejemplo que es un instituto bueno va a poder tener una determinada cantidad de estaciones de red propia las petroleras y que apuntamos a que tengan un fin social sobre todo si quieren tener una estación en los mejores puntos del país también tienen que poder abastecer un lugar como Barreal que hemos tenido que ir a ver cómo tener combustible para que un organismo como Secha pueda llegar hasta ahí imagínate que es todo el país y son las cámaras de todo el país que representan y que después va a ser levantado por todos los medios entonces intento que realmente no falle hemos trabajado en coordinación con el turismo y también con el apoyo del gobernador por supuesto para que todo salga bien y para que estén bien recibidos pero imagínate que ahí se pone en manifiesto cuántos despoblados están los departamentos y el fin social que cumple las estaciones que tiene que estar a cargo de las petroleras porque es una de cal y una de arena La última abusando de tu tiempo ¿cómo observás y cómo ves a la gente al usuario que en definitiva es el que sostiene el sistema? ¿carga menos nafta? ¿no carga directamente y se resguarda ante el precio? ¿va a seguir subiendo el combustible? ¿no va a seguir subiendo? Mira yo creo que que el consumidor la verdad es que hace bien enquejarse porque la verdad es que se lo castiga se lo castiga y es un mal necesario todo el mundo consume igual el combustible porque no hay otra manera la que retracción en el consumo realmente no ha habido yo la verdad que espero que el combustible se mantenga estable en el año esa ha sido la idea de ir a un mercado libre más allá que creo que hay decisiones políticas que tomar con un mercado libre hay que tomar la postura de que si es libre es libre y que va de la mano realmente de la actualización del dólar y de la evolución del crudo en el mundo y bueno y no tomar digamos que hay algunos pericuestos por ahí políticos que uno no logra entender que si se enoja el PS que sea buena que suben el precio bajen el precio y eso se daña al sector hay que dejarlo realmente en un mercado libre como está establecido y que sufra la situación de haber asumido tener esta libertad de mercado bueno muchas gracias no a vos Sergio que tengan un buen día y saludos todo bien gracias gracias